... Buenas tardes, vamos con actividades oficiales del Presidente de la República, Ollanta Humalataz. Adelante. Bien, buenas tardes a todo el país. Buenos días, momentos en que el Presidente de la República, Ollanta Humalatazo, llega al distrito de Aplau, ubicado en la provincia de Castilla, en la región Arequipa. El mandatario va a participar el día de hoy en la ceremonia de inicio de obras de conservación del corredor vial. Acoy, Andamayo, Viraco, Machaguay, Andagua, Hacho, Guambo, Cabanaconde, Chivay, Vizcayane, en el distrito de Aplau. El mandatario, precisamente donde estamos transmitiendo en estos momentos, el mandatario ha sido recibido por un importante número de pobladores, que desde temprano se han dado cita. Un proyecto que es muy esperado por estos pobladores, se encuentra ubicado en la región Arequipa. Se inicia en el distrito de Aplau, cruza los distritos de Tipán, Viraco, Machaguay, Andagua, Ayahuambo, Cabanaconde, Maca, Achoma, Chivay, Yancay, San Antonio de Chuca, y hasta llegar al distrito de Yure, en la provincia de Arequipa. El presupuesto asignado para dicho proyecto es de 273 millones de soles. Los trabajos de conservación se llevarán a cabo a lo largo de 389 kilómetros, y se espera poder favorecer con esta obra a más de un millón de habitantes de la región Arequipa. El presidente de la República ha llegado acompañado del ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Q. También se encuentran en el Estrado de Honor autoridades regionales y autoridades de la provincia de Castilla y de los distritos de esta provincia, acompañando al jefe de Estado el día de hoy, en todo lo que es su visita a la región Arequipa. Hay que informar de que antes de participar en esta ceremonia en el distrito de Aplao, el mandatario ha estado participando también en la ceremonia de inicio de obra del corredor vial poría de Aplao, Chukibamba, Arma, Cotahuasi, Charcana, Acompampa, Zayla, Pampa Chacra, Ushuao, Oyolo, Sequeyo. Una importante obra que permitirá favorecer no solo a la región Arequipa, sino también a la región Ayacucho. Una obra vial que supera una extensión de 460 kilómetros. Todo listo entonces para que se dé inicio a esta ceremonia que es tramitida a nivel nacional a través de nuestra plataforma informativa de TV Perú y el 7.3 Noticias para todo el país. Este importante proyecto se inicia en el distrito de Aplao y cruza los distritos de Tipán. Viraco, Machahuay, Andagua, Anjo, Guambo, Cabana Conde, Maca, Achuba, Chivay, Yanque, San Antonio de Chuca, llegando hasta el distrito de Yuga. Los trabajos de conservación se llevarán a cabo a lo largo de casi 390 kilómetros para los cuales se ha asignado un presupuesto de más de los 170 millones de soles que beneficiarán a más de un millón de habitantes de la región Arequipa. Asimismo, hace breves instantes, el señor presidente de la República procedió a dar inicio a la obra del corredor vial Corrir en Marán, en el distrito de Chukibamba. Acompañan al señor presidente de la República en esta oportunidad el señor congresista de la República, señor Tomás Zamudio, la señora congresista de la República, señora Ana María Solorzano. Un importante número de periodistas se han dado cita para realizar la cobertura de la visita del mandatario a la región Arequipa. Periodistas de la región, diferentes provincias que han llegado hasta este lugar. Ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Ricardo Vidal, la señora gobernadora regional de Arequipa, señora Yamil Osorio, y el alcalde provincial de Castilla, señor José Luis Chávez. Asimismo, damos la más cordial bienvenida a todas las autoridades locales que se hacen presentes esta tarde. Y damos inicio a la ceremonia entonando las sagradas dotas del himno nacional del Perú. Acompañan al señor presidente de la República, señor José Luis Chávez. Y damos inicio a la la ceremonia entonando las sagradas dotas del himno nacional del Perú. ¡Gracias! 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 Lo que el día de hoy se inicia aquí en la región Arequipa con la colocación de la primera piedra de esta obra y también la obra anterior, el corredor vial de Coriria, Plao, Chukibamba, Arma, Cotahuasi donde el jefe de Estado está hace unos minutos da cuenta del trabajo que viene desarrollando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en un programa de integración de los pueblos en la red vial nacional mediante la estrategia de corredores viales buscando la conectividad y la transitabilidad de los pueblos En este caso, aquí en el distrito de Plao la conservación periódica se ejecutará una vez aprobado el plan de mejoramiento y el plan de conservación es decir, a partir del séptimo mes de iniciado el servicio y su respectivo mantenimiento está garantizado por un periodo de cinco años lo que hoy se da es un hito en la historia de Castilla porque por primera vez un presidente viene y viene a hacer una obra de primera los hermanos distritos señor presidente los hermanos distritos de Tipa, Viraco, Machaguay, Andagua, Ayu usted sabe cuánto tiempo ha sufrido en Trocha, Pampacolca, Orcopampa, Chilcaimarca, Chachas, Ayu Choco hoy es una gran realidad y esto como le digo queda para la historia del Perú son 273 millones 23 mil soles que se está invirtiendo aquí en esta provincia de Castilla señor presidente este es nuestra provincia de Castilla que conjuntamente ahora nos hace unir Cailloma y Castilla somos dos hermanos alcaldes que venimos trabajando por el desarrollo de cada una de nuestras provincias y también hemos recibido el aprecio, el cariño que hoy está y pido un fuerte aplauso también para nuestro ministro Gallardo señor presidente señor presidente usted tiene un equipo de primera y nosotros sí estamos convencidos que usted ha hecho un excelente trabajo porque usted ha llegado donde los pueblos más necesitan y hoy es una demostración aquí en Castilla solamente quiero pedirle señor presidente le hemos hecho llegar unos expedientes que se nos dé solución estoy seguro y plenamente convencido que usted nos va a apoyar asimismo también quiero agradecerle a usted por haber puesto el ojo en que se haga un hospital aquí en Cosos que se haga un hospital en Orcopampa y otro en Viraco muchas gracias señor presidente y señor presidente quiero pedirle algo hace más o menos una semana salió una concepción a Laguna Azul esto queda en el distrito distrito de Ayo se da una concepción a Laguna Azul para que ellos hagan una hidroeléctrica dentro de la laguna usted está propiciando el turismo porque con este corredor que nos está haciendo aquí nuestra gente va a poder vivir del turismo y saben que la ministra nos ha firmado un documento donde se da la concepción para que se haga una hidroeléctrica pero aparte de Laguna Azul tiene un denuncio de unos terrenos eso que va a implicar señor presidente de que el agua el agua no va a llegar a Camaná que va porque 70% del del mamacocha es el río Majes y el 30% es el Colca entonces yo quisiera que usted tome cartas en el asunto y se revise toda la documentación hemos visitado nosotros al señor viceministro de Energía y Minas y él se ha comprometido a hacer una revisión esta laguna mamacocha es el encanto de Castilla es la única y es la más grande en el mundo la propia naturaleza lo ha hecho y no podemos que la mano del hombre esté destruyendo y más aún señor presidente estamos haciendo un proyecto para lo que es la electrificación de Ayo porque nos está apoyando el Autocolca y nos está apoyando Safranal con el expediente con el proyecto señor presidente no quiero cansarlos solamente quiero decirles nuevamente a nombre de mi provincia de Castilla a nombre de la provincia de Cayoma que nos une y que hoy día en estos 162 aniversarios de nuestra provincia y cumpleaños del alcalde mañana cumpleaños del alcalde de Cayoma y mañana cumpleaños del alcalde de Castilla vamos a celebrarlo muchas gracias señor presidente y muchas gracias a todos muchísimas gracias señor alcalde a continuación el señor alcalde José Luis Chávez entregará al señor presidente de la república un reconocimiento que realiza la provincia de Castilla al señor presidente con ocasión de su visita y al mismo tiempo colocará la medalla de oro de la ciudad continuando con el programa invitamos a hacer uso de la palabra la señora gobernadora regional de Arequipa señora Yamila Osorio a quien recibimos con fuertes palmas bueno señor presidente hablando de cumpleaños la provincia de Castilla está de cumpleaños el día lunes ha sido su aniversario así que un aplauso por este gran regalo que nos trae el señor presidente de la república los ministros en pleno los congresistas los alcaldes con quienes estamos trabajando en equipo acabamos de venir de Chiquibamba en donde también se ha participado como lo vamos a hacer ahora de un acto histórico porque estas carreteras ha sido un anhelo y sigue siendo un anhelo que hoy se vuelve realidad después de muchos años muchos pobladores han salido de estos pueblos por falta de oportunidades pero las carreteras van a permitir que nuestra gente pueda comercializar de manera más competitiva sus productos en la gran mayoría de casos productos orgánicos de buena calidad que es lo que debemos de consumir que podamos lograr y específicamente en este corredor vial de los volcanes articular el Colca y la provincia de Castilla y fomentar el turismo y esa es la diversificación de la cual ha venido hablando su gobierno que nos va a permitir sacar adelante a nuestra gente quiero expresarle mi profundo agradecimiento por estar aquí por llegar a los pueblos más alejados aquellos donde a veces las esperanzas se pierden aquellos donde a veces la gente ha ido muriendo también sin hacer realidad estos sueños hoy está cumpliendo con estos pueblos que lo apoyaron en su momento y sé que ahora estamos también en un momento en que viene un cambio de gobierno pero creo que aquí va a encontrar una gobernadora alcaldes y población que vamos a ser guardianes y defensores de todas estas obras que se están iniciando para verlas culminadas y que estas se culminen en su real momento juntos seguiremos trabajando con un solo puño para que sigan haciéndose realidad los hospitales sobre los cuales nuestro ministro por encargo suyo también viene impulsando Orcopampa Aplau y muchos más alrededor de todas las provincias de la región Arequipa las escuelas que también ha sido otro proyecto importante del gobierno y que nos está permitiendo llegar a pueblos muy alejados de todos los rincones de la región Arequipa nuevamente expreso mi agradecimiento y mi felicitación porque es un día de júbilo es un día de alegría para las provincias de Castilla de Cayoma de Condesullos y la unión que vivan estas provincias y que viva la región Arequipa gracias muchísimas gracias señorita gobernadora regional de Arequipa señorita Yamila Osorio y a continuación dejamos con ustedes al señor ministro de Agricultura y Riego señor Juan Manuel Benítez muy buenas tardes muchas gracias señor presidente señor alcalde señor gobernador señorita gobernadora a todos ustedes un gran saludo y decirles que aquí hemos trabajado mucho sobre todo por los más pobres este gobierno se ha preocupado también por llevar agua así como tenemos carreteras tenemos que tener buenos productos y para tener buenos productos el agro necesita agua tenemos 56 millones de soles en el fondo mi riego en pequeñas y medianas irrigaciones ahí donde antes no se hacían ahí donde ningún gobierno llegaba hoy día tenemos proyectos de irrigación para los más pobres y así también nos preocupamos de las grandes obras que siempre han estado ahí en la en la historia que han sido el anhelo de este pueblo luchador de Arequipa como es Majes Majes Iguas 2 que son 550 millones de dólares que han estado siempre permanentemente en las agendas pero que se quedaron simplemente ahí que no salieron que no salieron no dieron a luz y que ahora este gobierno ha resuelto los problemas para poder ejecutarlo que estamos trabajando de la mano al gobierno regional y que estamos poniendo los recursos suficientes para que no se detenga apoyamos al gobierno regional que sabemos que tiene algunas dificultades con los presupuestos pero para eso está el gobierno central y la decisión del presidente de la república para apoyar lo que sea necesario y que Majes II sea una realidad y que no se pueda no se pare nunca más y así mismo otro anhelo también de Arequipa es el proyecto Río Arma un proyecto para 20 mil hectáreas en la parte con de suyos hoy día hemos estado ahí precisamente y hemos tocado el tema y el gobierno del presidente Humala también colaboró con los estudios hoy día estamos en el gobierno regional en la OPA y el gobierno regional resolviendo problemas de observaciones que van a ser seguramente subsanados en breve y también se ha tomado la decisión el presidente de la república aquí con nosotros para que sea incorporado al fondo mi riego y se pueda ejecutar un proyecto de 280 millones de soles para con de suyos para 20 mil hectáreas de riego precisamente para la agricultura de Arequipa y además porque también estamos muy interesados en lo que es la realidad del valle de Tambo un valle con el cual hemos tenido hace poco algunos temas relacionados a la minería y es importante señalar ahora 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 en este gobierno aquí de que para nosotros sigue siendo la prioridad la agricultura sigue siendo la primera actividad que queremos desarrollar ese es el camino que ha elegido el gobierno en la diversificación productiva por eso las carreteras por eso la energía para acompañar a la agricultura y en el valle de Tambo no es la excepción por eso llegamos ahí y el presidente encargó a este ministro que condujera a esa mesa de diálogo porque lo que queremos es que se hagan las cosas no impuestas desde Lima sino conversadas trabajadas en la región en ese lugar y fuimos a conversar con ellos y fuimos a dialogar con ellos y escuchamos sus demandas y por eso también este gobierno está haciendo realidad un sueño del valle de Tambo y esa es la represa Paltuture son 300 millones de soles que estamos lanzando en los próximos días y que también va a beneficiar a 15 mil hectáreas en el valle de Tambo y ya para terminar porque me han pedido que sea breve quisiera también hablar sobre el tema de la prevención del niño se dijo que nos habíamos olvidado del sur y eso no fue cierto se dijo que no habíamos hecho cosas por el sur y eso también es falso por eso hicimos obras con anticipación para riego por eso también trajimos aquí a esta zona de Orcopampa la zona de Cayoma en la parte alta compramos pacas de heno kits veterinarios y sepan ustedes que se compró este año nueve veces lo que se compra en un año normal nueve veces para que justamente en problemas de sequía hubiera el alimento suficiente también para la parte pecuaria así que también nos hemos ocupado del sur y estamos atentos a lo que ven ahora con la cosecha porque también el presidente de la república ha encargado al ministro de agricultura que haga un seguimiento palmo a palmo hectárea a hectárea que es lo que va a pasar con la cosecha de este año para que justamente podamos inmediatamente apoyar y compensar en la medida de lo posible a los agricultores si tienen algún problema así que señores estamos siempre con los más pobres que viva la inclusión social muchas gracias muchísimas gracias señor ministro de agricultura y riego queremos recordar que en el periodo 2011-2015 el gobierno central ha transferido a través del programa nacional de infraestructura educativa PRONIEC más de 100 millones de soles para la mejora de infraestructura en 90 instituciones educativas que han beneficiado a más de 5.400 alumnos en la región Arequipa para hablarnos de este y otros importantes proyectos en el sector de educación dejamos con ustedes al señor ministro de educación señor Jaime Saavedra Chandubi muy buenas tardes amigos de aplauso de la provincia de Castilla el gran anhelo de todos ustedes y este gobierno es que seamos un país próspero un país desarrollado queremos el bienestar de todas nuestras familias pero el elemento fundamental para que eso pase es que invirtamos en nuestros niños en nuestras niñas en nuestros jóvenes que invirtamos en su educación y en eso hemos avanzado mucho eso ha sido un pilar fundamental del trabajo del presidente del trabajo de su gabinete del trabajo de los gobiernos regionales y locales pero es un pilar fundamental de nuestro proceso de desarrollo la reforma educativa que hemos iniciado es uno de los principales valores que nosotros tenemos todos que proteger y en lo cual tenemos que seguir trabajando no solamente el próximo gobierno sino en la próxima década y en la siguiente porque las inversiones que tenemos que hacer en educación son inversiones que nos van a demorar a que tengan impacto pero que sí pueden tener un impacto en el bienestar de nuestros chicos desde hoy día y tenemos que seguir trabajando todos duro en la educación de nuestros chicos ya hemos avanzado mucho uno de los pilares fundamentales de esa reforma es revalorizar a nuestros docentes hacer que la carrera de nuestros docentes sea una carrera que toda la sociedad peruana valore por eso ya hemos incrementado las remuneraciones de nuestros docentes en cuarenta o cuarenta y cuatro por ciento pero eso no es suficiente y por eso la propuesta que hizo desde el año pasado el presidente de la república que el objetivo que tenemos que tener como país es duplicar el salario de nuestros docentes de aquí al dos mil veintiuno pero no es duplicarlos porque sí es duplicarlos en el marco de una carrera meritocrática es duplicarlos en el marco de una carrera en la cual le damos a ellos las oportunidades de desarrollo profesional que se merecen pero nos aseguramos que ese desarrollo profesional de nuestros maestros implique más aprendizaje para nuestros niños eso es lo fundamental porque la razón por la cual todos trabajamos en educación es por nuestros niños y nuestros jóvenes tenemos que seguir avanzando en la infraestructura como dijimos hace un rato efectivamente se han invertido más de ciento veinte millones de soles del gobierno nacional en los últimos años aquí en Arequipa aparte el gobierno regional también ha invertido recursos adicionales tenemos cuatro colegios que se han construido aquí en esta provincia hemos trabajado con el gobierno regional en la inflación de un colegio de alto rendimiento aquí en Arequipa política que además tiene que continuar para los próximos años pero todas esas inversiones en infraestructura y ustedes lo van a ver cuando visitan colegios todavía palidecen respecto de todo lo que tenemos que hacer tenemos que seguir invirtiendo muchísimo más este gobierno el año pasado junto con los gobiernos regionales se ha invertido tres mil ochocientos millones de soles en la máxima inversión en infraestructura educativa que se ha hecho en cualquier año en las últimas décadas pero eso no es suficiente eso tiene que continuar así como tienen que continuar los colegios en jornada escolar completa porque no tiene ningún sentido así como en el colegio de la madre no tiene ningún sentido que nuestros chicos salgan a las doce y cuarenta y cinco de clases los chicos tienen que quedarse hasta las tres de la tarde en el colegio los chicos de secundaria y luego el colegio tiene que seguir siendo parte de la vida del chico esos son los colegios jornada escolar completa que se abandonaron en los setentas las grandes unidades escolares eran así antes eran así pero ahora eso se abandonó en los setentas y los colegios los chicos salen muy temprano eso ya empezó a cambiar hay mil colegios en el Perú desde el año pasado y seiscientos más este año que tienen la jornada escolar completa pero eso tiene que continuar porque hay ocho mil colegios secundarios en el Perú entonces es otra tarea que se tiene que continuar por los próximos años entonces hay muchas áreas en las cuales tenemos que seguir avanzando en las becas vamos a llegar a cien mil becas vamos a llegar a más de sesenta mil becas solamente en el programa de beca dieciocho de los cuales hay más de más de sesenta chicos de esta provincia en beca dieciocho eso tiene que continuar y se tiene que profundizar y tenemos que seguir invirtiendo en eso pero eso y con eso quiero concluir va a implicar un esfuerzo muy grande de todas las familias va a implicar un esfuerzo fiscal muy grande de los próximos gobiernos pero eso tenemos que estar todos convencidos que lo tenemos que hacer que lo tenemos que hacer y que si bien son inversiones que van a tener que ser muy fuertes se tienen que hacer porque la educación en los países que logran prosperar es una obsesión si no logramos que la educación sea una obsesión y que invertamos todos los años cada vez más en educación no la vamos a hacer como país en eso y hemos avanzado y no ha habido ningún otro gobierno que haya incrementado los recursos en educación como se ha incrementado en este gobierno por muchísimos años solo invertíamos 3% de todo el producto de todo el producto pero no solamente le dedicábamos eso a pesar que hubo un compromiso político al comienzo del año del 2000 hubo un compromiso político que eso sí iba a incrementar todos los años eso no se cumplió solamente se ha empezado a cumplir con creces en este gobierno pero eso tiene que continuar y para que eso continúe no es cuestión de escribirlo en ninguna ley para que eso continúe ustedes se tienen que comprometer con la educación porque la única garantía que sigamos invirtiendo en educación son ustedes es el trabajo es el trabajo de todos ustedes el trabajo de los maestros de los docentes y el compromiso de todos nosotros como sociedad de seguir invirtiendo en nuestros niños en nuestros niños y en nuestros jóvenes que son el futuro de nuestro país que son el futuro de Castilla son el futuro de Arequipa y son el futuro del Perú muchísimas gracias por seguir trabajando con nosotros en la educación del Perú muchísimas gracias señor ministro y continuando con el programa dejamos con ustedes al señor ministro de salud doctor Aníbal Velásquez señor presidente señorita gobernadora señor ministro señoras alcaldes a todos nuestros amigos estamos aquí por ustedes que levanten la mano los que tienen el seguro integral de salud todos ese es el cambio que estamos haciendo en salud ahora el estado se compromete en proteger la salud y lo primero que hay que hacer es asegurar el financiamiento y como se asegura el financiamiento que todos tengan un seguro de salud este gobierno ahora si podemos decir que hemos logrado la universalización del aseguramiento de salud porque todo niño que nace ahora tiene un seguro de salud no importa su condición socioeconómica si no tiene salud no tiene seguro privado y no importa su condición socioeconómica automáticamente es afiliado al seguro integral de salud y además desde que nacen ya tienen su registro de nacido vivo estamos conectados con RENIEC inmediatamente ya pueden gestionar el DNI lo que estamos haciendo es que la tecnología llegue a todos los lugares donde atienden partos para que inmediatamente tengan su DNI tengan su seguro integral de salud y los protege desde que desde la gestación hasta los cinco años que le pedimos a los siguientes gobiernos que sigan avanzando si hemos llevado a los cinco años que sigan avanzando a los niños más grandes a los adolescentes y a todos para que el cien por ciento tenga seguro de salud lo que queremos es que el bicentenario todos debemos tener un seguro de salud ese seguro de salud no solamente los protege para cosas simples como antes ahora es para todo inclusive hasta para cáncer en este momento son más de doscientos cincuenta mil personas que han sido diagnosticadas de cáncer gente que antes no tenía dónde ir ahora se le paga por adelantado el tratamiento no importa si es cirugía si es quimioterapia la más cara si no lo pueden atender aquí en esta en esta provincia son trasladados ya sea Arequipa o son trasladados a Lima para recibir todo el tratamiento y por eso hemos salvado vidas porque con el cáncer si se detecta a tiempo se puede curar y ese plan esperanza ha sido creado en ese gobierno yo estoy seguro que ustedes van a proteger así como bien ha dicho la guardiana de las buenas políticas la gobernadora Yamila se ha comprometido en proteger las buenas políticas y eso es lo que hay que hacer todos el plan esperanza tiene que seguir por eso ese gobierno le ha dado de 500 millones que tenía el seguro integral de salud ahora son 1750 millones que tiene y esto debe seguir creciendo ¿saben cuántos millones de peruanos tienen seguro integral de salud? más de 16 millones de peruanos de gente de pocos recursos que ahora ya no tienen ese problema de que no pueden pagar pero ¿cuál es el problema? que para poder recibir el servicio se necesitan establecimientos nuevos hospitales nuevos porque los hospitales que hay en el país que había en el país antes que nosotros llegáramos tenían una antigüedad de 50 años los hospitales regionales más de 70 o 100 años los hospitales nacionales ¿qué había que hacer? comenzar a acelerar la construcción de establecimiento de salud y el compromiso del presidente ha sido tener un hospital en cada provincia y estamos avanzando todos los proyectos de inversión empiezan con un perfil con un expediente y inicio de obra pero ¿saben de qué depende? depende de los gobiernos regionales porque la salud está descentralizada si un gobierno regional se retrasa en elaborar la parte de preinversión o perfiles no acceden al fondo de inversión entonces ¿qué es lo que ha ocurrido con la gobernadora? yo quiero aquí hacer una felicitación pública porque antes de que llegara a tomar el puesto comenzó a trabajar en salud y ha acelerado todo lo que se retrasó en este momento todos los hospitales estratégicos para cada provincia ya están con su perfil avanzado y están pasando ya la etapa de expediente técnico y por eso este año vamos a inaugurar tres establecimientos el hospital de Majes es un hospital de primera con todo moderno atención gratuita para todos los que tienen CIS ya no tienen que ir tan lejos también vamos a inaugurar el hospital de Chivay y el hospital de de Cotahuasi y además en este momento se está ya invirtiendo en el nuevo hospital de aplausos ¿saben cuántos millones se va a invertir acá? 70 millones eso se está asegurando son más de 700 millones de soles que se están protegiendo para que tengan los nuevos hospitales aquí en Arequipa el hospital Goyeneche que no se ha atendido en el hospital Goyeneche que no se ha atendido en el hospital general en este momento están ya asegurando los recursos para que pueda construirse ese hospital que requiere más tiempo de atención pero se ha retrasado ¿por qué? porque el anterior gobierno regional no avanzaba en la parte de preinversión pero ahora sí se ha decidido seguir adelante y eso compromete los recursos para tener los nuevos hospitales pero mientras tanto mientras van llegando los hospitales que demoran construirse entonces se está dando recursos para repotenciar los hospitales vamos a transferir recursos para tener nuevos equipos en el hospital regional en el hospital general y también en el hospital Goyeneche pero a su vez mientras van llegando los especialistas tenemos un plan más salud que también fue creado por el presidente de la república que es llevar especialistas de Lima traerlos aquí para poder atender operar hasta cirugías de corazón ustedes ya han estado en el plan más salud ¿sí o no? han recibido atención y van a seguir viniendo esas son las cosas buenas que ustedes tienen que proteger y asegurar que los siguientes candidatos sigan con las buenas políticas así que un gran abrazo para todos y seguimos trabajando todos los días hasta el último día muchísimas gracias señor ministro con la conservación del corredor vial que une las provincias de Castilla y Arequipa se mejorará la conectividad y accesibilidad además de disminuirse los tiempos de viaje y de esta manera también mejora la calidad de vida de la población beneficiaria que supera el millón de habitantes para hablarnos de esta y otras importantes obras en el sector transportes y comunicaciones dejamos con ustedes al señor ministro José Gallardo Q Buenas tardes a todos señor presidente de la república señorita gobernadora señores ministros de estado señores congresistas señores alcaldes señores autoridades queridos amigos amigas primero que nada quiero darles mis felicitaciones por el aniversario a ustedes a Castilla y pero también a los a los alcaldes por sus cumpleaños este proyecto que estamos empezando hoy día es un proyecto como bien ha sido señalado como un proyecto histórico un anhelo de muchas décadas tener una carretera en pavimento en todo el corredor de los volcanes son 383 kilómetros que van a mejorar en su estándar y con una inversión muy grande una inversión sustantiva son más de 270 millones que se están invirtiendo en esta carretera esta carretera la estamos empezando hoy día lo mismo que la carretera que saliendo de Chiquibamba se va a Cotahuasi y a Pausa es decir la continuación de la carretera de Aplau hacia Ayacucho si lo miramos bien ambas carreteras están poniendo a Aplau en el centro del futuro desarrollo económico de toda esta parte porque mejoramos la conectividad hacia el valle de los volcanes hacia Cailloma pero también hacia el norte con Desuyos la unión Ayacucho empezando por Paucar del Sarasara esta carretera que va hacia el norte va a ser posible el sueño de unir Arequipa con Ayacucho por la sierra en una carretera asfaltada pero el tercer proyecto que pone a Aplau en el centro de las inversiones del gobierno a Castilla en general es lo que va a empezar dentro de poco con la concesión que se hizo desde Desvío Quilca hasta la Concordia hasta la frontera con Chile va a haber una autopista desde Desvío Aplau hasta Desvío Arequipa o sea vamos a tener esta doble calzada ¿no? en la parte alta de Arequipa y que beneficia directamente a Aplau porque de acá a la Panamericana vamos a salir desde ese punto hasta Arequipa en una autopista y eso va a seguir reduciendo los tiempos en todo este corredor la inversión en el corredor a Cotahuas y a Pausa son 330 millones acá al Valle de los Volcanes poco más de 270 y en esa autopista y en obras complementarias vamos a gastar también más de 300 millones si ustedes suman esta es una inversión histórica para Arequipa para Castilla y todas las provincias de esta parte pero estas obras en realidad se encajan entre el proyecto más grande que tiene el gobierno en el sector transportes que es mejorar la conectividad interna pero también de Arequipa con toda la macro región sur ya he mencionado que nos vamos a comunicar por Ayacucho por la parte alta y estamos haciendo un proyecto similar en desvío y mata empieza una carretera que vamos a terminar pronto y que termina en Negromayo en el Cusco y de Negromayo ya empezamos la carretera que va a Yauri y de Yauri ya terminamos a Sicuani o sea Arequipa también se va a conectar con el Cusco sin necesidad de dar toda la vuelta por Puno y ese es el segundo gran eje que estamos trabajando el tercer eje que estamos trabajando es el de la costa desde el desvío Quilca hacia Matarani ya se terminó una carretera y ahora sigue hasta Punta de Bombón incluyendo otra autopista los 12 14 kilómetros que hay entre Moyendo y Matarani pero esa carretera que hace comunica Arequipa con Moquegua pero por la costa y hay un proyecto adicional que busca conectar Arequipa con Moquegua por Omate y ahí estamos esperando que el gobierno regional de Moquegua nos entregue el expediente técnico para que el MTC haga también esa carretera y entonces ahora también nos comunicaríamos por una segunda vía en la parte alta es decir Arequipa que estaba al comienzo de la administración conectada por una vía de asfalto con Moquegua va a tener tres conexiones y en la parte norte estamos conectando Arequipa con Ayacucho desde Yauca y de Chala salen dos carreteras pavimentadas hacia Coracora en el sur de Ayacucho entonces Arequipa se está conectando con todas las regiones de la misma manera que Aplau se está conectando también con todo con todas las provincias que la rodean estos proyectos de transportes requieren también infraestructura aeroportuaria y portuaria por eso es que el proyecto de Bahía Islay 530 millones y subiendo en la medida que el dólar ha subido en las últimas semanas ¿no? es otra inversión sustantiva se han hecho 64 millones de inversión en el aeropuerto de Arequipa y estamos preparando la inversión para un nuevo terminal en los siguientes dos o tres años una inversión superior a los 400 millones en la ciudad de Arequipa entonces todas estas inversiones en transportes nos van a permitir ese gran salto en infraestructura que Arequipa ha demandado por tanto tiempo pero transportes para el ministerio es una parte de la historia falta las telecomunicaciones hemos hecho un primer paso importante comunicando a 64 pueblos que no tenían telefonía móvil con este gobierno lo están teniendo 64 pueblos el segundo paso es la red dorsal la red que lleva la internet de alta velocidad a 180 de las 196 capitales de provincias en el Perú eso se termina también este año 2016 y va a llegar por supuesto aplauso porque es capital de provincia pero estamos preparando el tercer gran proyecto y el que es para nosotros más importante la red regional de fibra óptica para llevar solo para la región Arequipa para llevar la internet de alta velocidad a cada capital de distrito en lo que queda de la administración vamos a terminar el estudio de ingeniería para que el proyecto pueda ser licitado concesionado en los meses subsiguientes así que tanto en transportes como en comunicaciones estamos construyendo las bases no para el modelo de desarrollo ese modelo de desarrollo en realidad tiene como piedras superiores lo que viene haciendo el ministerio de educación el ministerio de salud lo que hacen los ministerios de producción de turismo de agricultura el sueño de la diversificación productiva de la educación de la salud un país cuyo desarrollo dependa del capital humano y eso es lo que nos han contado mis colegas en el gabinete Jaime Saavedra por ejemplo viene trabajando el gran sueño de la educación pública ¿no? tener bachillerato internacional algún día en nuestros colegios públicos algo que hoy día es privilegio solamente de los mejores colegios privados del Perú tener una formación en idiomas extranjeros y eso es lo que realmente le va a abrir las oportunidades a nuestros hijos pero para que educación despegue necesitamos acompañarlo con la fibra óptica y el sueño de tener más área cultivada los sueños de irrigación los proyectos de irrigación que ya son una realidad lo de diversificación productiva lo que va a hacer el ministerio de turismo en el corredor de los volcanes que requería las carreteras los puertos los aeropuertos entonces de manera articulada toda la política pública ¿no? está haciendo está creando esas esa nueva posibilidad de desarrollo que ese es el sueño final que tiene este gobierno y es el sueño del presidente de la república así que vamos a seguir trabajando para que ese sueño se siga materializando dando pasos importantes como los que estamos dando hoy día y con ese compromiso yo los yo los dejo con un fuerte abrazo y agradeciéndoles este recibimiento un abrazo gracias muchísimas gracias señor ministro de transportes y comunicaciones señor José Gallardo CUP